El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha señalado que la jornada del lunes deja una leve bajada en la tasa de incidencia acumulada de los casos de COVID y que la Junta mantiene las actuales restricciones al menos hasta el 4 de marzo. Así, la tasa de incidencia acumulada sufre una pequeña bajada de 3,2 puntos y pasa de 205,9 a 202,7. Dijo que todavía debemos seguir actuando con respeto a las normas sanitarias para conseguir bajarla aún más. Ruiz Boix, se congratula de que las cifras oficiales no aumenten el número de fallecidos, aunque hayan tenido noticias de un nuevo fallecido en la estación y que ojalá sean los últimos de esta pandemia. El alcalde ha anunciado que la Junta de Andalucía ha decretado el mantenimiento de las actuales restricciones al menos hasta el próximo jueves 4 de marzo. Es decir, toque de queda hasta las 10 de la noche, cierre de comercio no esencial a las 6 y perímetro provincial y solo en municipios de igual nivel que el nuestro. Recuerda al alcalde que el municipio de San Roque se encuentra en nivel 4, grado 1 y la nueva valoración se realiza los jueves por el Comité de Expertos, pero con esta tasa de incidencia acumulada podrían estar ya muy pronto en el nivel 3, si también cumplen con el resto de factores. Por tanto, reitera que debemos seguir extremando la precaución y la cautela, evitar salidas y contactos y mantener las 3 M's siempre presentes, mascarillas, limpieza constante de manos y mayor distancia en metros. En su escrito en las redes sociales recuerda Ruiz Boix que el lunes desgraciadamente tuvieron datos de siete alumnos contagiados en un aula de infantil de tres años en el colegio de Taraguilla, por lo que el aula está cerrada y están todos confinados. El alcalde desea la recuperación a todos, los pequeños y también a sus familias y alerta que esta situación debe servir de ejemplo, que no hemos ganado aún y queda mucho por hacer. Recordó que en la residencia de mayores tras las últimas pruebas PCR realizadas ya no queda ningún mayor positivo COVID-19 y se ha recuperado el último que tenían que se ha sumado al resto que van mejorando de sus secuelas. Quedan pendientes de vacunar la segunda dosis. La plantilla de este centro ya no tiene ningún enfermo COVID-19 y ya están todos vacunados. El centro ya no está medicalizado por el SAS, por lo que ya pronto los podrán ver en el Parque de Cuatro Vientos. En el servicio de ayuda a domicilio la totalidad de la plantilla fue vacunada con la primera dosis y quedan dos usuarios con COVID-19, mientras que se van recuperando servicios a mayores que renunciaron anteriormente. Dado que la campaña de vacunación está ahora centrada en el segundo grupo preferente, en grandes dependientes y en mayores de 80 años, que ya ha comenzado con las citas que gestiona el SAS, desde el Ayuntamiento ponen a disposición de los mayores de 80 años que tengan problemas de desplazamiento a los dos centros de salud, Patanero, junto a la Guardia Civil en San Roque y el de San Enrique, con sus convivientes o familia más allegada, un servicio de protección civil o taxi de vacunación COVID-19. Pueden llamar al 956-781018 y gestionar el transporte gratuito con protección civil o taxi y se recomienda que se cumplan los horarios sin anticiparse a la hora señalada y no tener contacto con otros mayores. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.